Oscar Rojima, DJ ¿Y quién eres tú? Y ser nuestro escudo y armadura Protégenos del maligno y sus placeres malvados Tentadores a la carne y a este cuerpo inerte Nuestra fe y creencias nos llevan a invocarte Para pedirte una Colombia en paz libre de enemigos extranjeros Y que reine en nuestros corazones Cinco de enero Seis de enero Un homenaje muy grato a todos los artesanos que hacen parte de las festividades Decirle a nuestra gente que cuando se quiere sí se puede Y una muestra de este poder es en sí las representaciones que le damos a estos carnavales Con comparsas, el día de los negros con los negritos En los blancos con las carrozas Relacionándonos unos con otros hacemos parte de estas fiestas Hacia la derecha, hacia la derecha Eso, ojo Si hay la posibilidad ahí de llevárselos Ahora sí, todo hacia la izquierda Todo hacia la izquierda Y qué chévere son la reina Le damos un saludo cariñoso también para la reina de los hermanos Green Bueno, muy bien Y unas dos reinitas ahí que están acompañando Cuentos de los hermanos Green Mensaje El mensaje es el siguiente Los carnavales de negros y blancos Enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas Que ser bueno vale la pena Para que cuando sean adultos sean también grandes ciudadanos Capaces de encontrar la felicidad Sirviendo a los demás Con un corazón grande de príncipes y princesas Que derrota todo acto embrujado de maldad Para disfrutar el encanto de la vida y la naturaleza Bueno, y no se olviden que estarán Cinco nenas, alcalde, para hoy Alcalde Cuatro nenas Cuatro Cuatro hermosísimas Que le ponga cualquier discrito Alegre A esta hermosa carroza San Lorenzo Maíz Café Y Panera Vaya Suelte cualquier disco ahí, Alegre El melejú Póngale, póngale, póngale San Lorenzo Maíz Café Y Panera En sus doscientos años de historia El municipio de San Lorenzo Para aquellos que solo critican Para aquellos que ocupan las armas Para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecados Para aquellos que nos destrozan Bueno, aquí en la guitarra tenemos al payaso Tribichín Bueno, muy amiguitos Para todos ustedes Les voy a depredar Tenida Aquí con mi compañero Botita ¿Cómo te sientes, Botita? Ya me siento hoy Feliz de estar en San Lorenzo Para que estos niños Nos han hecho azar Y nos han hecho participar Y siempre es de su alegría Bueno, y aquí va a estar de vuelta Aquí con mi compañero Y de alma de niños Que nos hace mucha falta Para volver a sentir La alegría de vivir De compartir en familia De vivir en paz con los demás Por tal razón Con nuestra carroza Queremos brindar Y el bienestar Nos encontramos Rodeados de géneros musicales Que día a día Los acepta más la sociedad E impone nuevas técnicas De baile erótico E inspira la sensualidad A la danza Aceptando el reggaetón Como el boom musical Del momento Un ejemplo Dragón y caballero Que con humildad Y empeño Lograron imponerse En puerto Lograron Dragón y caballero Un aplauso fuerte Para esta En puerto ¡Está sin demonios de la vida! Además, yo no estaba de amor, río y despecho, viernes 11 de agosto, el internacional, Johnny Rivera y los corteños. Hola linda, ¿cómo estás? Me alegra tanto verte, no sé cómo decirte. ¡Está! ¡Que baila, que baila, goza el cariño, yo me quedo! Domingo 13 de agosto, la nueva figura del despecho, Bayardo Javier. Esa es mi vida, así soy yo, y al que no le guste, ¿qué le vamos a hacer? Esa es mi vida, así soy yo. ¡Gracias!